I want to, oh shiiiit I'll die, I'll die at home I'm sorry, I know I'm so cold F***ing shit Ah no mames, esto que es Cuerpo a cuerpo contra enemigos y grandes para rellenar el medidor Ok 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 No, ya la cague Si, claro Ahí, ahí Hijo de su madre Hijo de su madre No, si me agarro, güey Hijo de su madre No, si me agarro, güey No, mamis No, mamis No, mamis